Sí, señores, ya entramos de inmediato en el contenido que presenta en este día el Meridiano BTV, y ya es costumbre, ¿no? Que la portada de este programa, pues, está a cargo de nuestro compañero periodista, mi hermano Manuel Rojas. Venga el aplauso bonito del cielo para nuestro compañero, que hoy definitivamente, señores, Manuel se inscribe en esa tendencia de los colores. De Domingo. Bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes, Domingo. Saludos a los telespectadores del Meridiano BTV, el aperitivo, el digestivo de los dominicanos al mediodía. Yo súper contento de poder compartir contigo, el soberano, este escenario. Y Domingo, habíamos hablado de que los sobrecitos no habían que pedirlo durante la premiación. Me cuentan, me cuentan que los sobrecitos después de la premiación han llegado y denota la alegría en ti, ¿eh? Destilas y radias alegría, ¿eh? Bonanza. Energía positiva. Parece que esa premiación vino acompañada de muchas cosas buenas. Bueno, ciertamente, debo reiterar nuestra gratitud a los premios soberanos, ¿no? Por tomarme en cuenta en esta premiación y la manifestación de simpatía y de aprobación de la gente ha sido, en sentido general, positiva, ¿no? Eh, son 50 años ya de trabajo, señores, en un medio que no es tan fácil como se ve ahí, frente a la pantalla del televisor. Hay que ser un titán para mantenerse, porque se suceden cosas, pues, que definitivamente hay que tener el temple, la capacidad, la perseverancia para tú mantenerte. En un medio donde muchísimos eventos no dependen de uno, donde muchísimas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y que no dependen de uno, es decir, muchas cosas que son forráneas, que escapan a la capacidad de uno muchas veces, para poder mantenerse. Es una situación... Conmigo se dio un fenómeno raro, si se quiere, y te lo apunto. Yo soy de vocación y de formación, yo soy periodista, y yo tenía ante mí una serie de figuras que yo las simpatizaba como si fueran artistas. Hablar, por ejemplo, de Bonaparte Gotró Piñeiro, Nelson Sánchez de Noti Tiempo, Aníbal de Castro, Guarionés Rosa, esos eran los símbolos que yo veía alcanzar en mi vida, en el ejercicio de la comunicación periodística. Sin embargo, el destino me trazó otra pauta, y caí en el espectáculo. Y te convertiste en la marca país del espectáculo de la República Dominicana. Bueno, entrando en materia, la comunidad del Cibao, porque no voy a hablar de forma específica a Santiago, sino porque yo creo que toda la comunidad cibaeña está de pláceme hoy con lo que fue la inauguración del teleférico de Santiago, porque esto de una u otra forma viene a mejorar el desenvolvimiento del tránsito y da una señal de avance, de modernidad a una ciudad tan importante como Santiago. Así es, Domingo. Ayer se inauguró el primer tramo, la primera fase del teleférico de Santiago, señores. Y Santiago, que es una gran urba, al igual que el gran Santo Domingo, pues así como gozan de muchísimos beneficios, las grandes urbes también tienen que lidiar con el asunto de los tapones. Entonces, desde a partir de ayer ya los santiagueros pueden decir que muchos van a ver los tapones desde arriba, desde el cielo, con una vista majestuosa, que cruza encima, sobrepasa incluso por el río Yaque del Norte, que era un fuente de contaminación enorme, un río que estaba súper contaminado y que en estos dos años se han hecho una recuperación del río Gurabo, del arroyo Gurabo, que era el que más contaminaba al río Yaque del Norte con más del 80% de la contaminación y que se han hecho unas reestructuraciones ahí y que se ha construido un parque verde donde eran casuchas y un asunto de una cloaca, por así decirlo, una cañada convertida en cloaca, es decir, el arroyo Gurabo pasó de ser un arroyo a ser una cloaca y era la que vertía la mayor contaminante al río Yaque del Norte. Todavía sigue contaminado, pero los niveles de contaminación se están reduciendo. Entonces, ahora tenemos un teleférico, señores, ahí vemos una imagen aérea sobre el puente patiño, impresionante, y que esto soluciona una parte de la problemática del tránsito y el traslado de la gente, gente que salen de sus trabajos y que tienen que dedicar dos horas, levantarse de madrugadas para poder llegar a su lugar de trabajo a las seis de la mañana, tienen que levantarse a las cinco. Ahora, esa gente se van a poder trasladar desde sus lugares, ¿verdad? O a los troncales viales que conectan en esta parte con la onza, ya para finales de este año se prevé que ya se estarán probando el monoriel, entonces también va a conectar con el monoriel un sistema integral de transporte en Santiago, señores, que Santiago, que tiene un aporte súper significativo a Producto Interno Bruto, de más de un 10%, es la segunda ciudad de importancia, y ningún gobierno había tomado en cuenta las inversiones que se está haciendo en esta gestión. De verdad que sí, saludar esta iniciativa, felicidades para los santiagueros, yo espero que los santiagueros no comiencen a pedir visa para entrada, porque tú sabes que los santiagueros tienen su aceite. Estuvimos el otro fin de semana disfrutando, ¿verdad? Y compartiendo, porque más que una transmisión desde Santiago fue disfrutar frente, prácticamente ahí, al monumento de los héroes, y de verdad que Santiago, se están haciendo inversiones cuantiosas. También esa misma dirección, el presidente ayer, inauguró la carretera que va de Antonio, el Antonio Guzmán, que va de la estancia nueva, en San Vítor, Jamal Norte, hasta el cruce de Sabaneta, y también se inauguró una carretera que va en Minatal, Puerto Plata, desde el Mango, La Piragua, en Minatal, Yásica, arriba de donde yo soy, oriundo, inversiones que sobrepasan los 1.500 millones de pesos para la solución, la mejoría del tránsito, señores. En Minatal, Yásica, domingo, desde que yo nací, hasta este gobierno, todas las carreteras, por ahí nunca existieron carreteras, eran caminos vecinales, sin embargo, ahora tenemos carreteras que son dignas de cualquier, y unas pistas preciosas, entonces, combinadas con esas carreteras, de verdad que eso es un lugar que cualquier, que invitamos a la gente que vayan y viajen por ahí, hagan turismo interno, para que vean las presociedades que tiene nuestro país, pero que antes la gente no podía ceder, porque no había carreteras, en condiciones, de verdad que sí. Esto, mañana vence el plazo para las inauguraciones, y yo creo que este gobierno, en los primeros, en estos primeros tres años de gestión, rumbo ya a los cuatro, ha hecho más obras en estos tres años, que la gran mayoría de gobiernos que han durado dos periodos, tres periodos, y hasta quizás un poquito más. Tengo la inquietud, y voy a ser con ello el portavoz de muchos ciudadanos aquí en la capital dominicana, que han manifestado queja ante el dislate, si se quiere, la falta de ejecutoria precisa de lo que es la problemática que hay en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, en el elevado que se produjo la situación a propósito de la fuerte lluvia. Ya eso va para siete, ocho meses, y todavía eso no está resuelto. ¿Eso demuestra inactitud, incapacidad, o falta de recursos? No, 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 lo que pasa es que esa obra tenía una falla de origen, que no se hicieron los trabajos como debieron hacerse, entonces cuando cayeron, entonces ahora para poner las vigas, poner esa pared de nuevo, hubo que hacer un trabajo desde el centro prácticamente de las tierras, de que van por el lado del Olímpico, para que eso agarre, para que no vuelva a pasar lo mismo. Ayer pasamos por ahí anoche, y vimos que... Un tapón, un tapón. Y vimos que ya se pusieron... A toda hora, y todo el día, y toda la noche, y toda la madrugada. Y vimos que pusieron ya unas vigas de amarre, que van de lado a lado, que eso es lo que debió llevar desde el inicio, pero primero había que hacer todo el trabajo, yo no soy ingeniero, pero un ingeniero puede explicar mejor, pero ya se hicieron todo el trabajo, ya está en la fase final de poner las vigas, es posible que ya a fines de mes, aunque ya no se pueden hacer inauguraciones, pero sí ya se va a dejar abierto el camino, porque ya en unos días ya eso está concluido. Se ha dilatado mucho, no está claro. La ciudadanía sí lo siente. Sí, pero es que, vuelvo y te reitero, había un problema de origen en la construcción de esa obra, y que ahora, con la caída, hubo que resarcir esos vicios, ¿verdad? Para que entonces ahora, cuando ya se deje abierto de nuevo, entonces no tengamos la misma problemática que en cinco, siete, diez años vuelva a caerse esa viga, y vuelva a producir muerte como se produjo en días pasados. Bueno, cambiando el tema, las encuestas siguen en la atención de la opinión pública, y principalmente todo el mundo tiene sus ojos hacia la Galus. ¿Tiene certeza estos resultados que han sido tan cuestionados, que habla de que el presidente Luis Abinader ganaría con un 64%, según la Galus? Bueno, Domingo, Galus fue la primera empresa encuestadora que llegó a República Dominicana, tiene y ya va para 30 años, es la de más prestigio, y nunca se ha equivocado. Es el derecho de cualquiera de decir o cuestionar, ahora que yo creo que de prestigiar un instrumento que tiene una trayectoria, yo creo que no le hace bien a la democracia. Ahora, ¿qué pasa? Galus dijo lo que iba a pasar en las municipales, y si ustedes buscan, y nosotros dimos los datos aquí en su momento, lo que dijo Galus que iban a sacar los partidos en las municipales fue lo que sacaron. Exacto, milimétrico al centavo. Incluso con el caso del PRM, se quedó un poquito por debajo, pero con el PLD y la fuerza del pueblo, dio los números exactos, exactos. Entonces, en ese encuentro de Galus, hay un dato que es muy importante, y es que cuando se le pregunta a los ciudadanos de que si creen que aquí habrá una segunda vuelta, el 76% dice que aquí se resolviciona en una primera vuelta. Pero eso sería una loquera, una segunda vuelta. Y que cuando se le pregunta a la gente que quién creen ellos que va a ganar en esa primera vuelta, el 82%, quiere decir que de cada, de cada 100 gente, señores, 82, creen que Luis Abinader gana en esa En una segunda vuelta. En una primera vuelta. En una primera vuelta. Que todo se define. Y la intención del voto del presidente, la intención es decir, cuando se le pregunta a la gente, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué candidato votaría usted? El presidente Luis Abinader tiene 64% del total de la intención de voto. Y cuando se saca el voto efectivo, el voto efectivo es cuando se excluyen los que dicen, los que están seguros que no van a votar, siempre hay abstención, entonces eso sube a un 66%. Quiere decir que dos terceras partes de la población dominicana, si hoy fueran las elecciones, dos terceras partes de la población votaría por el presidente Luis Abinader en una relación. Vuelve el proyecto y vuelve el vaticino. El presidente Luis Abinader va a ganar con el porcentaje mayor en toda la historia democrática de la República Dominicana. Por encima de lo que dicen esas encuestas. Dice 66%. Y aquí el candidato que más ha sacado, ha sacado 61%. Quiere decir que el presidente se encamina a ser el más votado en toda la historia en votos y en proporcionalidad de votos del electorado de toda la historia democrática del país. Cómo no. Muchísimas gracias a nuestro compañero y hermano Manuel Rojas por sus análisis, su enfoque aquí en esta gran propuesta del Meridiano BTV. No se mueran.